2 16 8 8 26 un momento con hoy vamos a conversar día nacional del deporte con es que le hernández ella es presidenta del comité paralímpico venezolano bienvenida al aire cómo está cómo se siente estar acompañándonos le gusta el programa lo ha visto sí sí claro todas las mañanas bueno 6 de enero día nacional del deporte de hecho se están realizando diferentes actividades misas en particular en caracas en la pastora hay mucho que reconocer pero en particular este del comité paralímpico venezolano la representación de nuestros atletas en los juegos paralímpicos pasados río 2016 y todo este trabajo que se va a venir desarrollando que se va a desarrollar para este año 2017 bienvenida y queremos desde ya hablarnos de cómo ha cambiado precisamente ese sector todo lo que ha sido el deporte y todo lo que se ha trabajado para que sea lo que es el día de hoy para que nuestros atletas nos hayan representado también en sus diferentes digamos los diferentes lugares a donde han ido si mira de verdad que durante todo este ciclo estos 17 años 18 años para nosotros lo que hemos estado en el movimiento deportivo paralímpico en lo que es el ámbito de las personas con discapacidad hemos visto pues como realmente evolucionado y todo se debe a lo que han sido las políticas de estado se han podido observar como muchos de nuestros atletas que para sus familiares eran impensables que pudieran tener alguna representación que pudieran tener algo positivo que hacer entonces el deporte ha hecho eso pueda transformar la vida de todas estas personas con discapacidad muchachos muchachas que bueno lo han visto fue con un juego los resultados los juegos paralímpicos ahora en río que fue muy significativo una delegación muy pequeña prácticamente donde se dio un resultado extraordinario ha sido un resultado que hemos tenido en todo el proceso del año 99 que nos encontramos nosotros en este en esta en todo lo que es la consolidación a nivel internacional de todos nuestros nuestros atletas entonces si evidentemente tenemos que reconocer el apoyo que ha dado el gobierno en principio nuestro presidente hugo chávez y ahora nuestro presidente nicolás maduro que han puesto han continuado con ese empeño con leyes como es la constitución el hecho de que el deporte sea un derecho constitucional eso fue muy significativo para nosotros permitió que tuviéramos un salto cuántico en todo lo que era esa dignificación y visibilización de nuestros de nuestros atletas entonces bueno todo lo que hemos vivido por supuesto en mucho mucho que hacer muchísimo en este momento nos encontramos con el tema del desarrollo con el tema la masificación es un empeño que tenemos que para poder consolidar ese grupo ese semillero que está en las escuelas que está en las comunidades que pudiera incursionar ahora en este ciclo paralímpico de hecho estamos trabajando con los juegos para panamericanos juveniles que son ahora en marzo con cerca de 150 atletas de las diferentes discapacidades y este en 10 disciplinas deportivas entonces eso nos va a dar un mayor avance hablemos de esa preparación precisamente de todos esos atletas y de y de toda esa representación venezolana que está allí que sigue trabajando precisamente para cada día ser mucho mejor y para mostrar ese potencial que existe en nuestra nación cada joven que se suma al deporte se le quita precisamente a las calles y al ocio sí claro y sobre todo como le di inicialmente la lo neurálgico que es la población era población que estaba sujeta esa era víctima de todo lo de todo lo que acontecía en las calles eran los principales las principales personas que podían sufrir de cualquier embate de lo que era la droga todas esas cosas ahora hay que hay algo que deberíamos destacar que es el simple hecho que lo que ocurrió en el pasado quienes hoy en día ven al deporte como una disciplina y como una obligación del estado tal como lo consagra la nuestra constitución bolivariana en el pasado que ocurría porque muchos venimos y conseguimos la mesa servida está bien esto me pertenece también pero acá hay que destacar los cambios que se han dado los últimos años en revolución y que una vez que nace la carta suprema la constitución bolivariana es la que nos da esos derechos que pasaba en el que ocurría en el pasado sin el pasado lo que ocurría era que no había un políticas que permitían sea políticas de estado que permitieran consolidar la participación de los muchachos y las muchachas dentro de lo que era el deporte como tal ok no existía nada absolutamente ni un programa este que pudiera garantizar la participación algunos estellos de algunos de algunas acciones pero no realmente de un estado responsable de un grupo tan importante y tan tan sublime y tan significativo como era de las personas con discapacidad entonces no existía el deporte formal sino algunas actividades que se hacían a nivel del país y bueno y las personas que nos encontrábamos tratando de garantizar esos espacios que no había la posibilidad de incursionar formalmente en programas ni en los mismos espacios de entrenamiento ni nada por el estilo porque no existía esa concepción entonces simplemente teníamos los muchachos en las escuelas y allí se hacía la actividad de educación física como como se presentaba en los programas educativos solamente 8 y 39 minutos de la mañana para quienes se incorporan a esta hora nosotros estamos conversando con a isquel hernández ella es presidenta del comité paralímpico venezolano de toda esa representación de nuestros atletas queremos conocer las metas para este año 2017 del comité paralímpico venezolano esos trabajos que se vienen desarrollando para la masificación del deporte en las distintas comunidades donde se encuentra ese potencial de la juventud venezolana si bueno tenemos un gran empeño y es precisamente consolidar en este momento estamos trabajando con la sede la gente estamos trabajando conjuntamente con el ministerio de deporte con el presidente del instituto nacional de deporte pedro infanti melvin maldonado para consolidar el tema de la sede para el mejor funcionamiento que este estamos entonces tratando de implementar o sea de continuar con el trabajo de masificación deportiva que es un poco indirectamente a los estados decirle a la gente que es el deporte paralímpico y decirle entonces cómo se deben organizar para poder garantizar las organizaciones que deben darle respuesta a los muchachos en los diferentes estados es parte de la tarea parte de la tarea entonces garantizar la participación de esto de los atletas estos jóvenes que tenemos ahora ya captados que son cerca de 150 muchachos entre los 14 y los 20 años que son los que van a incursionar ahora como dentro de lo que el ciclo paralímpico no y bueno ya continuar con la participación de los atletas que ya fueron proyectados y que culminaron el proceso del ciclo paralímpico para la participación en esos eventos mundiales en esos eventos que están presentando las federaciones internacionales con la finalidad de consolidar los puntajes y los posicionamientos en los rankings mundiales en los estados cuáles son los estados con mayor participación de atletas paralímpicos tenemos entonces los huevos paranacionales que es donde se ve que también es un logro que hemos tenido por la ley del deporte tenemos cerca de 18 estados pero lo que más han tenido participación son los centrales entonces tenemos un un estado lara un distrito capital un estado carabobo que entonces tiene una una participación significativa los estados andinos que han tenido también una consolidación dentro de esa participación nacional entonces si hay muchos estados que incluso incluso puntean y están siempre en esa dinámica de poder garantizar una mejor participación para obtener esa esa mayor cantidad de medallas en esos juegos nacionales en esos ojos paranacionales que hemos estado haciendo desde el año 2011 hablamos precisamente del deporte día nacional del deporte de hecho estamos viendo algunas imágenes de nuestros hermanos de la televisora venezolana social te ves de este desarrollo de esta tradicional misa del deporte que se está dando en la iglesia la divina pastora hablemos un poquito de eso no de esas actividades de ese reconocimiento de esto que ya es tradición y que permite también celebrar esa participación de nuestros atletas y esos resultados que han arrojado esa masificación del deporte y esa incorporación de todos los sectores de nuestro país para llevar esa bandera de venezuela bien en alto si bueno esa esta tradición bonita nuestros atletas de calle carle medina este esa tradición ha permitido que al inicio del año ok se puede encontrar el deporte no nada más el deporte en general el deporte olímpico y ahora paralímpico y que ese encuentro entonces nos proyecta como esa gran familia que somos verdad donde se consolida entonces ya como decir el cierre de ese ciclo del año pasado y que ahora entonces vamos a establecer y fortalecer esas nuevas metas desde el compromiso de muy adentro pues entonces es una actividad muy bonita que se hace todos los años y que pienso que es muy significativa para todo lo que es el tema del deporte bueno ya estamos finalizando esta conversación con la presidenta del comité paralímpico venezolano a izquel hernández gracias por estar al aire con nosotros esa digamos esa frase esa esa importancia del deporte a toda esa juventud que nos está sintonizando a través del aire por la señal de venezolana de televisión y por nuestras emisoras aliadas ese mensaje no de esa importancia que tiene el deporte en nuestro país bueno el deporte es muy significativo porque primero permite que la población joven puede estar en acciones productivas y que eso hace que se formen metas en ese grupo que es muy importante para nosotros y que puede puede estar en acciones productivas para poder consolidarse como personas y como entonces bueno lo que le pedimos es ese apoyo puede que podamos desde las comunidades consolidarnos para en esas organizaciones deportivas porque así lo establece la ley del deporte tanto en los olímpicos como en los paralímpicos y que eso va a permitir que entonces los muchachos y muchachas puedan estar en esos espacios que por derecho les corresponde en esas acciones que son muy importantes para nuestro país bueno hay que el hernández presidenta de el comité paralímpico venezolano tenemos para despedir esta parte del programa al aire y como aquí todos participan esta participación protagónica como lo consagra la constitución bolivariana un temita que usted no lo va a anunciar para que nuestros amigos seguidores a través de la radio y la televisión lo puedan disfrutar si le hace falta al lente usted me dice que tenemos por allí de vena austria aunque a la sonora san santanera tema la boa la boa la boa eso vamos con este chachacharri quiquito sabroso en la banda quien ya no conoce a un magnífico bailarín